Bueno, esta es la mejor, podría ser tanto interesante Veamos Y a ver que tal Sí, por cierto, esta parte es la que dura Si gustas adelantar Y listo Vamos a adelantar un poco Y a ver que tal esta moto Con Rosalina De los mejores personajes he visto que es Rosalina Digamos un tanto No se controla Pero a la vez dice No tiene el control que yo debería Para que acostumbrarse también Es buena Solo hay que poder jugar con Rosalina Chino ¿Quién era lindo Luigi? ¿Era Mario Verde? Mario Verde, ven Toma que chino Ah, era Josh Extraña cosa que si entramos la misma moto Las mismas ruedas Que asco Todo el personaje cambia Y el ala delta es poner No me hizo tan mal Rosalina Solo el problema sería adelantar El ataque es bueno, no voy a decir Y el aliento del celda Tiene solo un detalle Tiene iniciado en la cuerda Pero tiene una velocidad Béstera Es un gran lente Por aquí un mini ataque Uy, papá Puedes atrever a la vecina Nunca me he venido por aquí Pero De igual manera sirve Y bastante Mejor asofarme con ellos Complejo Y poco Dificilidad de conducir Pero si es que ahora jugué a Mario Kart Anteriormente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Eso era lo que quería hacer Atajas un buen Y listo Pues ¿Salió bien, eh? ¿Por qué? Ahí está Justo Hablo Justo No creo que salga Pero vamos a ver Si sale el de Animal Crossing Incluso Que nos perdería Solo para ver Como Se ve Animal Crossing Lo mejor Lo mejor Sin título La verdad Ya que no tenemos A Canelita Pues a ver ¿Qué tal está? Las curvas Las curvas Va bastante bien ¿Eh? No te voy a disminar No te dije Me voy a sacar La verdad Ya sabe Que no, no, no Se me va a dar Una cosa Te voy a decir Que no No, no No hay 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 Pero no sé qué pasa, ahora sí le pongo un cerrado con la foto de teletipa Bueno, aquí está me tomé al Jojo, muy difícil Un tanto porque no acaba de seguirme, otro porque creo que es una foto excelente Y no va, que como personaje es buenísimo Por cierto, una cosita, ¿se puede jugar con el control de la Wii al Mario Kart 8 de Wii U? Voy a hacer un video comprobando esto ¿Ves? Si esta moto se sabe cruzar bien las curvas, vamos a tener una foto Una foto muy buena Rosalina, ¿quién diría que sea tan grande? Lo está aventando, pues Pero si el Yoshi y el Mario Tanuki, uff, esos dos no se despegaban Ay, pero siguiendo, ¿cuál sería buena opción para el final? Tengo una idea Este horrible lugar ¡Humbre huevo! Y... tres, dos, vámonos Que es la única de los que se me hacen chidas del juego Es que la bitch siempre tiene que salvarla Carajo Esa porquería, por ejemplo, la Baby Daisy Los que siempre no hacen Baby los odio con toda mi alma ¿No? ¿Lo ves? Ya tuviera su nombre parcial Y si... Viene el Yoshi El Yoshi Estaba que no vuelve a acceder Mueve huevo ¿Lo ves? Uy, todavía está en porquería Diría que los nefes se ponen Para que no se hacen Para sus tomadas, a ver Oh, ¿cómo que no? Si le dio otro Eso sí fue magia, la verdad No, neta, no esperaba que le diera El desgraciado a Yoshi Debe ser que el pulpito te caiga Así, es una Y aquí está otro truco Debe no tomarlo No fuera a salvarme Este lugar es un asco Es un asco, horrible este lugar Si no lo tomas bien O si no lo pegas estereamente Si lo pierdes De esos lugares que dices Ah, que asco, pinta competitiva Los odio Que mueran, digo Bebe Pero creo que voy a aborrecer El personaje de Yoshi ya en adelante Vamos a ganar A ver si sea porquería Wow Dios ¿Por qué me aventan conchas? Ve el puerco Me quería aventarte de nada Madre Tu mamá por si acaso Tu mamá por si acaso No manches Le ganamos al Yoshi de porquería Wow No esperaba tanto No lo ven ahora Pero estoy Estoy usando mi dedo Para Yoshi O sea Le estoy reyendo la madre Y si amigos Ahora odio Yoshi No te olvides No te olvides No te olvides